¡Suscríbete al canal! Podemos observar a Godzilla empezando a subir al barco donde se encuentra Kong. Godzilla llega a apoyar las garras en el barco donde inmediatamente podemos ver a Kong preparando el puñetazo que después de un año y un mes le logra dar en la cara a Godzilla que este mismo parece que le va a doler porque está girando la cara y también podría caer por el puñetazo. Podemos observar que Godzilla no está en el barco sino en el mar. Lamentablemente no hay mucho más y algo curioso es el mismo clip de la Brasil Comic Con 2019 solo agregando la escena de Godzilla. Voy a dejar para terminar las escenas en orden hace juntamos todos los clips. Yo me despido aquí. SRCILLA98